Su primer matrimonio duró 55 horas, es decir, poco más de dos días. Bueno, aun cuando parece poco tiempo, no supera el matrimonio más corto de la historia, que duró solo tres minutos hasta el momento. ¡Hola a todos! Llegó el momento de ponerse cómodos y curiosear con íconos y este video sobre cosas que no sabías, o quizás sí, si es que eres realmente muy fan de la princesa del pop. Britney Jenner Spears nació un miércoles 2 de diciembre de 1981 bajo el signo de Sagitario en Mississippi, mientras gran parte de Estados Unidos se movía al ritmo de... ¡Physical! ¡Physical! De Olivia Newton-Jord. La mayoría la conoce como cantante, aunque también es bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria. ¿Hay algo que no haya hecho? Desde muy pequeña demostró dotes artísticos cuando se encerraba en el baño para cantarle a sus muñecas. A los 9 años fue gimnasta, lo que claramente facilitó su carrera como bailarina. Esto la llevó a ser parte del programa de televisión The All New Mickey Mouse Club junto a Cristina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Conquistó al mundo entero con su primer gran éxito Baby One More Time, el que fue acompañado de un icónico videoclip, que se convirtió en la principal inspiración de todos los adolescentes, incluida yo, para disfrazarse en Halloween. Y fue grabado en Venice High School, la misma escuela donde se rodó Gris Brillantina. Su segundo álbum, Oops, I Didn't Again, originalmente se llamaría Sunflower, pero decidieron cambiar el nombre por motivos comerciales, dada la presión que tenía la discográfica de generar el mismo impacto y éxito de ventas que en el anterior. Y como todo fue pensado en torno a ese objetivo, es que vimos a una joven Britney de 18 años soportando los seguidos del traje de látex rojo que vistió para el videoclip de la canción que lleva el mismo nombre del álbum. La cantante se considera una persona sumamente religiosa, por eso odiaba que la fama en las giras mundiales ocuparan cada minuto de su día, ya que no le permitía asistir a misa todas las semanas, lo que la ponía de muy mal humor. Todos sabemos que tanta exposición le pasó la cuenta, llevándola al extremo en todas sus emociones. Pero antes de que pasara lo que pasó, lo resolvía de una forma distinta. Cuando estaba nerviosa, solía darse un festín con sus manos comiéndose las uñas. Y cuando ya no le quedaban estas o quería cambiar el método, llevaba cubos de hielo a su boca para masticarlos una y otra vez. Bueno, y cuando se le acabó el hielo y las uñas, aburrida de su faceta como cantante, decidió incursionar en otros ámbitos y se convirtió en actriz, o al menos lo intentó. Protagonizó la película Crossroads o Amigas para siempre, junto a nuestra querida Gamora, la actriz Zoe Saldaña, y a Terry Manning, más conocida como Pensataki, en la serie Orange is the New Black. El film se convirtió en un éxito de taquilla y estuvo en la posición número uno en 13 países, recaudando más de 62 millones de dólares. Pero su paso por las pantallas no termina ahí. Tuvo pequeñas apariciones en el largometraje Long Shot y la popular serie How I Met Your Mother. Y además ha confesado que si alguna vez le ofrecieran realizar un rodaje sobre su vida, le gustaría que Natalie Portman fuese la protagonista. Con tan solo 18 años, era tanta su fama y popularidad que todo lo que tenía su rostro era inmediatamente éxito de ventas. Por lo mismo es que fue llamada desde Japón y protagonizó algunos comerciales, como este de gomitas, o este otro en donde su vestido se asemeja a la lata del té que promocionaba. En el 2004 puso a la venta su primera fragancia que lleva por nombre Curious, la que registró ventas de más de 300 millones de dólares en solo 5 semanas. Con esa cantidad de dinero, podías comprar 10 veces la isla que Angelina Jolie le regaló a Brad Pitt por su cumpleaños número 50 en las cercanías de Nueva York y que de seguro ya no quiere y aún así te sobraría el dinero suficiente para comprar una cantidad innecesaria de iPhones último modelo. En fin, un año más tarde, dado el éxito, sacó una segunda fragancia, luego una tercera, después una cuarta y una quinta por si las anteriores no le habían gustado lo suficiente a sus fans. Fue así como acumuló un total de 28 fragancias distintas en el mercado. Porque siendo sincera, la verdad es que todas eran más o menos parecidas en su aroma. No le bastaba con tener millones de premios y ser éxito de ventas. Ella quería tener su propio videojuego y a falta de uno, tuvo dos. El primero, Britney's Dance Beat, para consolas PlayStation 2, consistía en la búsqueda de nuevos bailarines para la próxima gira de la cantante. Y el segundo, American Dream, para celulares. La verdad no entendimos tan bien de qué trataba, pero al parecer había que cantar. No se quiso quedar atrás con respecto a otras artistas de su generación, sobre todo de Cristina Aguilera, con quien los medios se encargaron de comparar cada vez que pudieron. Por eso, y aunque ustedes no lo crean, Britney también intentó calar más profundo en los hispanohablantes traduciendo sus canciones. Pero para su mala suerte, su español fue tan malo que a la disquera a cargo no le quedó más opción que desechar el material. Convengamos que Cristina tenía una gran ventaja al tener un padre ecuatoriano. Gracias a su ascendente y controvertida carrera musical, se consagró como el artista viva con mayor cantidad de premios ganados, sumando un total de más de 480. ¿Dónde habrá puesto tantas tatuillas? ¿Faltó algún dato? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda compartir este video y suscribirte al canal haciendo clic acá. ¡Nos vemos!